La verdad del desnudo de John Cena en los premios Oscar 2024 Muchos creían que era broma, pero no, es real, sí pasó John Cena apareció completamente desnudo, sin nada puesto, en los premios Oscar 2024 La gente que no tenía contexto comenzó a atacarlo y criticarlo Lo acusaron de exhibicionista y que era capaz de hacer cualquier cosa para poder llamar la atención Pero no conocían la realidad y por qué John Cena hizo esto Y es que, quien es un legendario luchador y que actualmente se ha vuelto muy popular como actor Decidió salir sin nada puesto, apoyando la protesta, la lucha, del sindicato de diseñadores de vestuario Y es que ellos actualmente están luchando para que se valore más su trabajo Esto con el lema de, sin nosotros, estás desnudo Y es que el vestuario, tanto en series, películas, programas, es tan importante Que por eso hasta hay premios para la gente que lo hace Sin embargo, algunos creen que muchos no valoran a la gente que hace el vestuario Es por eso que John Cena decidió salir en el Oscar 2024 sin nada puesto Diciendo que hay una gran importancia, pero mucha Sobre la gente que está detrás del vestuario de cada uno de los actores, actrices Y gente que participa en programas, películas, series, en fin Tras esta, el perfil oficial de Instagram del movimiento a favor del agente de vestuario Agradeció a John Cena Y no solo a John, sino también a los Oscar por reconocer su lucha Y es que según ellos, la ropa que usa un personaje es en gran medida lo que hace Identificable o icónico al personaje Y que una película también es muy importante por su diseño de vestuario Que crea una identidad y un estilo Y que por eso es bastante triste que la gente no valore el trabajo de los diseñadores de vestuario Y es que piénsalo, imagínate que ves una película y que la gente se vista como sea Pues pierde toda la magia Y es que hay series y películas que la ropa es tan impresionante Que se ha vuelto tan icónica Que queda marcada en el corazón de las personas Ahora dime tú qué piensas sobre la forma en que John Cena apareció en los premios Oscar Obviamente con el apoyo de los Oscar Y sobre quienes lo acusaban de ser exhibicionista Y que hacía todo esto para poder llamar la atención del público Y que se volviera más famoso Déjame tu reflexión Quiero conocerla